Bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Juan, esto es CryptoChainix y en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con Bitcoin Blockchain y lo que pasa en la industria de cripto. En este video particular vamos a hablar de una de las noticias más grandes de Ethereum este año 2020. Se acaba de anunciar la fecha de lanzamiento de la Bitcoin Chainz y Ethereum 2.0 para el 1 de diciembre de 2020. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando y vemos que Vitalik ya retuiteó un tweet con el último post del blog de Ethereum donde los desarrolladores y la gente de la comunidad va posteando los últimos updates que está pasando con el desarrollo. Entonces vamos a ir directamente a la fuente y vamos a ver que básicamente la versión 1.0, las especificaciones para la versión 1.0 ya fueron lanzadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el contrato de depósito, el Smart Contracts, en donde se van a poder depositar los ETH que están en ETH 1.0 para transferirlos a la Bitcoin Chain, a ETH 2.0 ya está disponible. Básicamente es el contrato, esta es la dirección del contrato. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en Ethereum 1.0 vos vas a poder ir y depositar en ese contrato tus ETH y automáticamente van a pasar a la Bitcoin Chain, a la Ethereum 2.0, a la Blockchain 2.0 de Ethereum. Y no vas a poder volver atrás. Acordate de esto que es importante, una vez que utilizas este contrato no se va a poder volver atrás. Los ETH 2.0 no se pueden volver a ETH 1.0. Entonces esto es súper importante de entender. Y como mencionan acá en el post, tiene un parámetro que es el Minimum Genesis Time, que está básicamente en Unix Time, que apunta al 1 de diciembre del 2020 a las 12 pm. Entonces esto es el 1 de diciembre del 2020, va a ser el Genesis Time, que es cuando va a empezar a producirse bloques dentro de la red de Ethereum 2.0 en producción. Si aclarate que tuvimos muchos lanzamientos de diferentes testnets, tuvimos medalla y hubo dos o tres testnets más, en donde estuvieron probando todo para que esté funcionando bien. ¿Y qué quiere decir esto? Que el 1 de diciembre, Proof of Stake, la Bitcoin Chain, la fase 1, si acuérdate, fase 1 de Ethereum 2.0 va a salir. Y acordate, si no sabés de qué estamos hablando, podés ver el video que hicimos sobre Ethereum 2.0, donde explicamos un poco más de qué se trata toda esta nueva fase de Ethereum. Y básicamente hay una condición para que se lance este Genesis Time, el primer bloque. Y básicamente la condición es que haya al menos 16.384 depósitos de validadores con 32 IT, 7 días antes del 1 de diciembre. 7 días antes del 1 de diciembre tiene que haber esta cantidad de depósitos dentro de Ethereum 2.0 mediante este contrato que están publicando acá, para que se pueda lanzar la red. Y si no se llega a este threshold, si no se llega a este límite, básicamente van a esperar 7 días y se va a lanzar nuevamente. Entonces este es el método por el cual están lanzando Intel 2.0. Y adicionalmente, interesante también es que la gente de NS, acuérdate, Ethereum Name Service, también hicimos un video específico explicando qué es NS. Pero básicamente es muy parecido a los de NS de internet, apuntan nombres legibles a direcciones de Ethereum. Y también configuraron un dominio, depositcontract.it, en donde resuelve directamente a la dirección del contrato. Entonces este dominio va a estar disponible hasta el 2150, así que no va a haber problema. Y obviamente también ya sacaron las versiones de los clientes en donde pueden ir y apuntar directamente al contrato. Si el deposit.clis, si vos sos desarrollador o estás utilizando clientes directamente para conectarte a la red, lo podés utilizar en su versión 1.0. Entonces esto es el código de Ethereum 2.0. La versión 1.0 de la fase 1, ya la tenemos acá. Esto es directamente en la fuente. Esto es GitHub, donde está todo el código de un montón de diferentes proyectos de software, de blockchain. Y Ethereum obviamente es open source y está acá. Y esta es la versión que sacaron en GitHub. Básicamente hace dos horas. Así que es una noticia bien fresquita. Y quiero mostrarte también que acá está el código. Es un archivo YAM en donde vas a poder ver que para verificar realmente, porque hubo algunos tweets donde decían que por ahí podía ser que hay algunos scams en donde muchos scammers publican. Toman una cuenta de Twitter de algún desarrollador de alguna forma y publican que hay un depósito, un contrato de depósito que no es realmente el verdadero. Entonces la gente deposita ahí y termina siendo un scam. Bueno, venís a GitHub. Venís a la release 1.0. Y acá es el cambio que hicieron. Y este es la dirección del contrato de depósito. Termina en 7705FA. Obviamente es lo que reportaron en el blog oficial. Y también si vos venís acá a Etherscan ya podés ver que este es el contrato de depósito. Y ya hay algunos, unos cuantos depósitos que se hicieron. Y bueno, acá podés ver un poco de código. Y acá te quería mostrar también el Minimum Genesis Time. El parámetro que se agregó para el 1 de diciembre. Acá con un comentario lo comentaron el 1 de diciembre. Y fíjate que antes aparentemente estaba planificado para el 3 de enero del 2020. Pero bueno, seguramente han hecho las cosas más rápido. Pero esto es un cambio. Cuando ves rojo, esto es un commit. Significa que son cambios que se hicieron. Lo rojo es decir que lo que eliminaron y lo verde es lo que agregaron. Y anteriormente creo que estaba planificado para el 3 de enero. Según veo en el código. Y ahora ya está puesto para el 1 de enero. Y ya está. Es una release. Quiere decir que ya está mergeado. Quiere decir que ya está dentro del repositorio oficial de Ethereum. Entonces estamos muy contentos porque es un gran, gran, gran paso para Ethereum. Y para toda la comunidad de blockchain porque esto va a significar un avance muy grande. Y ya obviamente estamos viendo algunos cambios dentro del precio de Ethereum y dentro del precio de Bitcoin. Entonces muy contentos. Y bueno, acá también salió el launchpad de Ethereum para convertirte en un validador. Y ayudar a la red IS 2.0. Donde te muestra un poco el estatus de la red 2.0. ¿Sí? Y esto ya cubrimos un poco también de la Bitcoin Chain. Así que, nada. Estas son las noticias. Lo quería hacer. Ni bien salió porque me pareció muy interesante para la comunidad de Ethereum. Sé que es algo que estábamos esperando hace mucho. Si bien hoy en día tenemos algunos problemas de escalabilidad en Ethereum, ¿no? Con Ethereum 1.0. Todo el tema de DeFi ha hecho que la red sea prácticamente inutilizable para transacciones rápidas. Tenemos dos grandes eventos. Tenemos Ethereum 2.0 que estamos cubriendo ahora. Y obviamente por atrás también lo que está pasando es que en Ethereum 1.0 se están haciendo un montón de mejoras de escalabilidad con soluciones de segunda capa. Que vamos a hacer un video explicando qué son las soluciones de segunda capa y por qué son tan importantes más allá de lo que pase con Ethereum 2.0. Entonces, como ves, hay muchas cosas pasando. Y estos son los mejores tiempos para estar metido dentro de blockchain, dentro de la industria. Así que te invito a que investigues, te invito a que te metas y aprendas y sigas educándote para entender mejor de qué se trata todo esto. Así que decime qué te pareció el video, comentalo, compartilo. Y nos vemos en la próxima.